Comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like En este capítulo estaremos viendo que José Emilio seguirá pensando que Angelino sigue engañando Ya que confirmaron de que Ramiro no fue quien mató a Dulce Y ahora las acusaciones irán en contra de Santiago Pero al parecer Santiago está dispuesto a decir toda la verdad a José Emilio De lo que realmente pasó aquella noche Posiblemente veremos a Misael va a querer acabar con Santiago simplemente para que no diga la verdad Porque si la verdad sale a la luz Misael pagará con cárcel por matar a Dulce También veremos que la boda de José Emilio y Rebeca estaría llegando Y al parecer Angelino ya sabría que Rebeca y ella son hermanas Y quizá esto provocaría de que ella salga en busca de ella para aclarar todo Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Para que así puedas disfrutar de este capítulo completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!